Muy bien, ya estamos aquí en el Alma Nacional con Natalia Corvetto, cantante, compositora de la región de Coquimbo y nos viene a visitar por varias cosas, porque ella está presentando un nuevo sencillo, lo que va a ser un álbum ya vamos a hablar de eso, para el 2025 y también está realizando una suerte de mini gira, por decirlo de alguna forma por la región de O'Higgins, que ya había tenido un comienzo en Machíwe pero que va a hacer su viaje ahí por Las Cabras, Rancagua, San Vicente, San Fernando, de eso y mucho más vamos a conversar bueno, ella es cantante, compositora, como lo decíamos, oriunda ahí del puerto de Coquimbo su propuesta musical incluye ritmos latinoamericanos, por qué no decir el bolero, el bossanoa que son parte esencial de la música latinoamericana y también en sus inicios jazzísticos, en los circuitos del jazz eres muy conocida, bienvenida Natalia acá al Alma Nacional gracias Juan, gracias por la invitación, por este espacio, a esta música regional de Coquimbo eso, nosotros tenemos siempre como programa la idea de querer viajar por Chile maravilloso porque no todo es Santiago, tenemos nuestro bloque andino, muchas agrupaciones de Coquimbo, de Arica y también por supuesto, al igual que tú, hemos tocado música de Susana Lepe por ejemplo que Susana Lepe es de Concepción y que está dentro para poder hacernos un poco una imagen de lo que es este viaje musical que tú haces por Latinoamérica con tu música hay otras artistas, incluso el periodista Íñigo Díaz dijo en alguna ocasión que ustedes son una suerte de cultoras de la música moderna, interesante ahí el concepto y claro, te involucra a ti, Natalia Corbetto también, Susana Lepe, Joan Arce de Temuco o la chilleneja Cecilia Gutiérrez y de acá de Santiago Milósca, amiga nuestra también del Alma Nacional entonces tenemos un grupo ahí interesante de mujeres, músicas que están haciendo este viaje latinoamericano y ya lo hemos conversado muchas ocasiones acá en el programa como Latinoamérica y su música son muy apreciadas por las cultoras y los cultores acá chilenos así que estamos contentos de este nuevo sencillo, básicamente tu trabajo, bueno comenzaste en el jazz y toda esa experiencia me imagino que se vuelca en lo que es el Valle del Elqui para adentrarnos inmediatamente en lo que es este nuevo trabajo que tú estás ya presentando como sencillo Sí, el Valle del Elqui es un poema que está en el libro Poema de Chile de Gabriela Mistral entonces como te decía recién, yo cuando compré el libro y leí el Valle del Elqui que es algo que yo, o sea, el Valle del Elqui lo he visto desde niña, desde que nací los cerros, las montañas, el aire, los ríos y al final ella en el Valle del Elqui españoliza por decir de alguna manera sin ningún prejuicio ni tapujo Gabriela Mistral ocupa la palabra saudade y a mí esa palabra me ha acompañado desde siempre porque como tú bien decías, yo cuando empecé a cantar empecé a cantar jazz y gozanova entonces la palabra saudade yo la tengo muy incorporada en el concepto en mi canto también con autores como Vinicio de Morales el compositor Tom Jovín el cantor, cierto yo, Gilberto que siempre están ocupando esta palabra y están nombrándola y que Gabriela Mistral muchos años atrás también ya la nombrara décadas atrás ya la nombrara bueno, igual Pablo Neruda también tiene un poema donde también la intenta describir y bueno, ella la ocupa en su poema diciendo tengo saudades de mi Valle del Elqui que es su tierra me conecté muy profundamente con su poema así que lo musicalicé y ahí quedó y una vez musicalizado lo fuimos tocando y lo seleccioné para mi nuevo disco exactamente bueno, el significado de saudade o saudachi como le dicen mejor por su vez lo dicen los brasileños es un concepto que está ligado a a varios términos así como soledad nostalgia o añoranza añoranza por algo y es muy lindo eso que tú dices porque el Valle del Elqui o el Valle del Qui es considerado un lugar también místico en especial por la energía que produce la gente o quienes han tenido la ocasión de conocerla a mí también me sumo a esto tiene una particularidad muy especial quizás por su gente más allá de las cosas que se hacen no sé de que los ovnis eso ya es como yo lo tomo como algo puede ser otro programa puede ser pero otro programa pero musicalmente hablando los mismos jaibas cuando hicieron Mamayuca se inspiraron y si ustedes a los auditores tienen la suerte de viajar allá a la región de Coquimbo vayan al Valle del Qui vayan es hermoso y cada vez más lindo y hay que ir con hay que ir dispuesto dicen los elquinos dicen ahí los elquinos y las elquinas que el Valle del Qui o te acepta o te rechaza hay gente yo he visto gente que está en el valle porque es muy distinto por ejemplo en el cajón del Maipo que también es hermoso pero los cerros es como abierto entonces como que hay mucho espacio en el camino los cerros como todo más amplio en cambio el Valle del Qui es más cerrado entonces hay gente que se siente ahogada que se ahoga por eso dicen los elquinos o el valle o te acepta o te expulsa exactamente aquí con la disposición hay tantas localidades Vicuña Paiwano Cochihuahua Salcobo al final Pisco del Qui que es como donde está la placita ese es como el lugar a donde llegan todos casi a Vicuña a mí es mi pueblo favorito también maravilloso entonces hacemos un poco este contexto para que la gente vaya entendiendo lo que significa parte de este sencillo que tú vienes a estrenar también aquí a la alma nacional estamos muy contentos por eso que es el Valle del Qui bueno en base a esta poesía cuéntanos un poco más respecto a este tema con el que vamos a escuchar y comenzar también esta conversación contigo Natalia El Valle del Qui bueno como decías pertenece a este libro Poema de Chile en donde Gabriela relata intenta relatar a todo Chile su flora su fauna los lugares personajes también y bueno y tiene tres poemas en el libro que uno se llama Valle del Qui otro se llama El Valle del Qui y otro se llama El Valle del El Qui así que tiene tres poemas en este libro y yo agarré este El Valle del Qui en donde habla de las montañas hicimos un partimos la producción la hizo Daniel Miranda que es mi compañero es que el productor le vamos a mandar saludos a Daniel que está aquí nos acompaña nos está acá con nosotros en esta conversación pero él también está presente y le mandamos muchos saludos a Daniel Miranda que está atento a esta conversación Sí, él es productor de mi disco anterior y también de este disco nuevo y bueno hicimos este Valle del Qui bien minimalista tratando de no sé musicalizar este poema está completamente como la letra yo no cambié nada está como intenté no cambiar nada así que eso fue igual un desafío para mí como musicalizar ya un poema que está escrito y respetar como entonces fuimos haciéndolo bien libre en la métrica también minimalista tiene cuatro venezolanos tiene un bombo que toca Daniel chachas también al final y un contrabajo que se mete en el final es interesante eso porque cada compositor tiene su forma o su estilo que puede ser primero hacer la música después la letra o viceversa y en este caso ya la poesía está sí eso es un desafío es un desafío porque bueno comenzamos por ejemplo con Daniel Campos con Londrina que es un poema de Pablo Neruda del arte pájaro y ahora nos involucramos en el mundo de Gabriela Mistral pero en ese caso como dices tú es un desafío en especial el tomar la decisión artística mantener prácticamente intacta la poesía de Gabriela Mistral y tú le incorporas o le generas el ambiente sonoro de alguna forma de esa poesía sí eso fue claro un desafío y ya en el estudio que tuvimos en Santoro el Sónico ahí con Prava que le queda tan linda la música acústica grabada masterizada le mandamos saludos también le pedimos que pusiera un viento y como que simulara esta sensación de despertar en el Valle del Quib porque Gabriela habla de eso como del despertar de abrir los ojos y ver las montañas y sentir eso entonces como en la música podemos expresar esta sensación de estar ahí despertando en el Valle que de verdad es algo hermoso así que haciéndole publicidad al Valle vayan a acampar despertar ahí es maravilloso esto es coincidencia yo tengo acá mi porta tengo mi porta mouse que dice Valle de Elqui y esto lo compré cuando fui la última vez a Piscuelque así que lo tengo acá con mucho cariño porque siempre yo me acuerdo del Valle delqui así que pero más allá de eso adentrémonos en tu música estamos con Natalia Corvetto y este es el estreno de su sencillo que se titula El Valle delqui yo creo que en esta ocasión vamos a hacer una petición especial a nuestros auditores y auditoras para que pongan atención y disfruten de este viaje artístico sonoro como sea que podamos definirlo con Natalia Corvetto y este sencillo que vamos a escuchar estrenar aquí El Valle delqui El Valle delqui tiene montañas que buscan a Dios en la noche y lo hallan en amaneciendo son altas y son hermosas ellas ellas lo cantan en el día y lo velan cayendo la noche de pequeña me despertaban con su sol dulce y ferviente su salmo de luz todavía la creación eterna recuerda me despierta y las nombro cantando la gracia que llaman alba me encuentra y me baña el primero rayo de sol le respondo con alma yo no los tengo ya no me llaman ni me responden sus brazos alzados la tierra que aman pero no cantan de mi pacífico tengo saudades de mi pacífico tengo saudades de mi pacífico yo tengo saudades bueno así como tú lo has descrito natalia corbetta nuestra invitada aquí en el alma nacional el valle de el ki este tema que va a ser parte de tu nueva producción que es un adelanto digamos de este nuevo álbum tuyo que va a salir me parece ya el 2025 2025 no alcancé a lanzarlo ahora me hubiese gustado como estrenarlo en noviembre pero mi primer disco y mi segundo disco los estrené en noviembre entonces dije ya el tercero hay que hacerlo tiene que variar tiene que variar un poquito ahora podemos dar el nombre de este disco si es primera vez que lo voy a nombrar que es el tema no lo has mencionado y bueno va a ser también estreno acá el álbum el disco que es mi tercer álbum se va a llamar saudade alma y tierra saudade alma y tierra o saudades o saudades como dirían los brasileños claro bueno saudades alma y tierra que vamos a ver el 2025 o sea ya ya estamos listos para el 2025 venir acá también a presentar este nuevo álbum pero parte de tu trabajo tú como música que provienes de Coquimbo que como muy bien decía ahí en algunas reseñas periodísticas escultora de esta música moderna parte de una generación también porque hay que empezar a agruparnos ¿cierto? para poder mostrar el trabajo que tú haces con muchas otras compositoras que se han dedicado a ver la música latinoamericana como propia que es una característica que tengo entendido y ya incluso se han hecho hasta estudios al respecto muchas personas me acordé Milosca que ya estaba haciendo su su magíster al respecto de música latinoamericana es una característica muy propia acá de los chilenos de querer de alguna forma acercarnos tomando más bien dicho los elementos de la música latinoamericana en el caso tuyo claro comenzaste en el jazz con los estándares pero ahora básicamente te vinculas a la música latinoamericana y por supuesto mucho cariño y mucho amor por el bossano por la música de Brasil por el bolero también es que yo empecé a cantar jazz estándar me encantaban todas estas composiciones de Gertwin de Duke Ellington y poco a poco me fui acercando a este estilo feeling que surgió en Cuba con Omar Aportuondo y que cantaban el bolero de una manera muy jazzística entonces todo empecé a incorporar el bolero en mi repertorio pero desde una mirada como jazzística y luego del bolero fui escuchando más música latinoamericana más música latinoamericana y dije no como que este es mi camino esta es la música que yo quiero hacer y bueno y el bossano que viene incorporado siempre en el jazz es como parte también del jazz entonces este latin jazz que es Bolero y Ozanoba me llevó a desarrollar la música latinoamericana a descubrirla bueno yo creo que es un camino largo que es cierto hay tanta música eso que tú decías también no sé estoy pensándolo ahora será también que como estamos cierto en Chile que es tan largo y que tenemos de vecino al mar de vecino a la cordillera y como que tal vez necesitamos la necesidad de avecindarnos y quizás la música es una manera de avecindarnos con nuestros hermanos latinoamericanos a través de los ritmos bueno de agrupaciones como Intigimani de ahí en adelante por tratar de poner ahí un hito viene esta necesidad de encontrarse con la música latinoamericana desde lo andino es que Chile también es andino porque el norte por ejemplo uno de mis grupos favoritos Iyapu que hace música andina y el norte es andino o sea yo acá en Santiago he escuchado mucho más cueca cueca chilena por supuesto claro que la cueca nortina ahora hay grupos en el norte porque la cueca ha avanzado se ha potenciado mucho últimamente pero no sé cuando yo empecé a estudiar música la cueca no era parte del día a día de la gente del norte más la salla los trotes ese es como un bel folklore entonces es tan largo Chile que cuesta como decir ah esto es la música pero está el caso por ejemplo de Calatán Balbaracín que hizo una una suerte de un género propio de la música nortina él incorporó bueno las cuecas etcétera a su repertorio y ese fue digamos y es considerado uno del oito importante de la música folclórica andina chilena y él mismo hablaba de esto de chilenizar de alguna forma de adquirir como propio elementos de la música que están un poquito más allá de la frontera y eso también es el caso que ocurre con la música andina y en general lo que pasa también creo yo con la música latinoamericana o sea el querer también hacer algo de fusión bueno todo se ve reflejado en tu primer álbum del año 2017 vuelo que ahí está muy claro el jazz el pop algo de soul fusión latinoamericana y que fueron como parte ya de tus inicios estrictamente hablando de discos y tenemos otro trabajo también del cual vamos a presentar dos canciones que tengo acá en mi poder un regalo que nos trajo aquí Natalia Natalia Corbetto sudamericana efectivamente este último debe ser del año 2022 lo estoy mostrando en el 50.2 quienes nos están viendo la televisión digital abierta para los que nos escuchan le describimos un poco acá en la 94.5 de este disco que es como el decíamos 2022 aproximadamente y que nos encontramos con varias piezas musicales que bueno también aporta ahí Daniel Miranda no es cierto indudablemente y que es parte ya del sonido característico tuyo por ejemplo tenemos Don Juan Vicente cuéntanos un poco que eso es lo que vamos a escuchar ahora aquí Don Juan Vicente es un homenaje a los pescadores de Chile y en especial a los de Coquimbo porque es una canción que escribimos junto a Daniel y trata de bueno de un pescador ficticio de la caleta de Guayacán de Guayacán sí que es más antiguo que el puerto de Coquimbo bueno yo le llamo puerto de Guayacán en la canción pero es una caleta la caleta de Guayacán con mucha historia entonces nos sentamos ahí en la playa El Cóndor que es del de Guayacán y escribimos esta canción en homenaje a los pescadores a todos incluso también a estos pescadores que salen mar adentro y que no vuelven y que están desaparecidos entonces y también para visibilizar a la pesca artesanal también con todo lo que están pasando cierto con la pesca industrial entonces era una manera de visibilizar a nuestros trabajadores a nuestros obreros y así que así nació Don Juan Vicente y que pudimos hacer el año pasado un videoclip que quedó muy lindo porque trabajó gente maravillosa muy talentosa de la región de Coquimbo en dirección de fotografía vestuario y ahí actúa Daniel Antivilo el actor hace de Don Juan Vicente y es muy entretenido el video muy emotivo así que les invito ahí a la gente que nos está escuchando a buscar el videoclip de Don Juan Vicente porque se van a sorprender de verdad con el trabajo también de de la gente que se dedica al cine en Chile y en regiones y en regiones que eso yo creo que es otro elemento que queremos destacar acá en el alma nacional del trabajo tuyo Natalia Corbeto proveniente por supuesto de esta hermosa región de Coquimbo y también es una invitación a que la gente visite la región la disfrute es muy linda cuando entra por la carretera viene de Santiago por supuesto viene desde el sur y va llegando a Coquimbo es una postal una imagen que queda plasmada ahí cuando uno empieza a ver la cruz del milenio ve Coquimbo acercarse a uno cuando uno va llegando a esa hermosa región ya desde ahí le va dando una particularidad a esa bella región escuchemos Don Juan Vicente estamos acá en el alma nacional con Natalia Corbeto Don Juan Vicente Don Juan Vicente amaneció con los que el Tehués se levantó tomó su barco y navegó por la herradura ya se perdió pero la pesca está escasa hay que ir al tamar para el sustento junto a la casa poder llevar don Juan Vicente don Juan Vicente quiere soñar y las estrellas lo ven pasar don Juan Vicente salí a la mar ya dejó el puerto de Guayacán cuando en las noches no hay luna y hay que ir a pescar mira la luz mira la luz en la bruma para encontrar su hogar no hay que ira no hay que ira Cuando en las noches no hay luna y hay que ir a pescar Mira la luz en la bruma para encontrar su hogar Para encontrar su hogar Ahí escuchábamos Don Juan Vicente con Natalia Corbetto, nuestra invitada aquí en el Alma Nacional en esta jornada en la 94.5 Radio Usach, Nuevas Voces y también en el 50.2 de la Televisión Digital Abierta en toda la región metropolitana Esta conversación después va a quedar alojada en YouTube así que la van a poder ver más adelante y yo quería destacar un poco Natalia, bueno este tema Don Juan Vicente que es de tu último álbum ya vamos a quedar a la espera el 2025 de lo nuevo que se viene Saudade, Alma y Tierra pero este álbum sudamericana, voy a volver a mostrarlo para el 50.2, no sé si alcanzan a apreciarlo un poco pero es el mapa de Sudamérica que hace la suerte, no sé si decir un paño, un pasamontañas y están tus ojos ahí y por supuesto se ve, si lo ponemos de manera invertida, a ver si se alcanzan a apreciar ahí los cerros de alguna forma también la flora de la región de Coquimbo tiene todo un simbolismo, esto nació justo en el periodo del estallido social después vino la pandemia y puede ser un símbolo de lucha, de resistencia y también después de protección como una suerte de mascarilla pasa montaña bueno, los momentos, los hitos que hemos vivido como chilenos y chilenas nos han marcado en esta época y también por supuesto justo me da la sensación que surge este álbum en este periodo claro, sí, Don Juan Vicente, el tema que escuchamos recién surge antes del estallido, lo escribimos en ese verano porque ya había cierto algo que estaba aflorando en todos nosotros en todos nosotros los chilenos y chilenas claro, y de visibilizar también a todos nosotros, los obreros, los artistas, los trabajadores de Chile de visibilizarnos también, estábamos ya con un descontento que bueno, de ahí todo estalló lo que vino, claro estalló todo así que claro, surge en ese periodo también la canción y luego el disco, la carátula y todo está inspirada, como tú bien dices, en esta resistencia también y en mi caso es como también la resistencia de estos ritmos latinoamericanos de resistir, de resistir a lo que estamos constantemente bombardeados de lo de afuera como resistir con la música y también todos estos elementos que son parte, son íconos de la cuarta región, de la región de la cual tú provienes la utilizas también en tus gráficas y en este caso en la gira 2024 esta, yo lo digo minigira, no es por querer disminuir con el término, es una gira acotada por la región de O'Higgins, entonces me parece interesante esto de querer temáticamente voy a estar en la región de O'Higgins, ya partiste en el Marchivo el pasado 13 de octubre y yo creo que podemos mencionar lo que van a ser tus próximas presentaciones porque vas a estar en diversos lugares de la región tengo entendido que partimos el 28 de noviembre en los próximos días en Las Cabras en Las Cabras esto va a ser en el Centro Cultural Hermanos Quintanilla allá en la Comuna de Las Cabras en la Comuna de Las Cabras luego vamos el viernes 29 de noviembre a Rancagua a la gente que nos está escuchando puede pegarse un viajecito a Rancagua, estamos súper cerca, va a abrir ese show la tremenda cantora de folclor chileno Patti Díaz, que me encanta su propuesta porque ella sí que se dedica a lo chileno a la cueca, a la tonada así que ella es maravillosa, la van a escuchar ahí abriendo nuestro show luego el sábado 30 vamos a estar en San Vicente en un encuentro andino que hay vamos a estar ahí finalizando nosotros en la Plaza de Armas en la Plaza de Armas de San Vicente y para finalizar vamos a estar en San Fernando que es una de las ciudades más grandes de la región de O'Higgins vamos a estar en la Expo Call que también es su fiesta anual así que nos sentimos muy honrados de estar ahí en el Parque Abel Buchón Abel Buchón, exacto entonces reiteramos, 28 de noviembre en Las Cabras allá en el Centro Cultural Hermanos Quintanilla 29 de noviembre en Rancagua Centro Cultural y Teatro Vaqueano ahí en Rancagua con la invitada Pati Díaz, amiga del alma nacional también el 30 de noviembre en San Vicente en su Plaza de Armas y el 1 de diciembre en San Fernando en el Parque Abel Buchón va a ser esta gira por la región de O'Higgins Natalia Corbetto esto ya todo empieza a significar porque es previo a lo que va a ser el 2025 un año muy importante para ti como ya lo había dicho que es el adelanto de lo que va a ser tu nuevo álbum Saudade Alma y Tierra claro, vamos a estar ahí tocando algunos adelantos en esta región de O'Higgins y bueno, esto es gracias al Fondo de la Música 2024 y mi idea era abarcar las tres provincias de la región de O'Higgins Cardenal Caro, Cachapoal y Colchagua que también, al igual que la región de O'Higgins también tiene tres provincias entonces la idea era abarcar cada provincia porque cada provincia tiene su identidad sí, es muy variada también la región de O'Higgins falta ahí Pichilemo faltó Pichilemo, que es topísimo que sí pero es que ellos también hacen mucha actividad cultural pero quizás para más adelante falta esa parte o adentrase después a Paredones más allá, Cahuy, no sé Bucalemos zonas costeras ahí de la región de O'Higgins bueno Natalia nosotros estamos muy contentos de que hayas venido acá a la Alba Nacional a contarnos acerca de lo que estás haciendo hoy vamos a estar muy atentos al lanzamiento de tu próximo disco ya el 2025 por supuesto que vas a estar invitada acá porque estrenemos las canciones y eso ya conocemos el Valle de Delqui que es parte ya de la música del alma nacional y nos vamos a despedir de este mismo álbum sudamericana que es el que también estamos difundiendo por qué no decirlo y tú estás en todas las redes sociales sí, estoy en Instagram como Natalia Corbetto en Facebook Natalia Corbetto y también en Spotify para los que gustan de las plataformas digitales en Spotify ahí pueden escuchar este disco sí, está completo y también en YouTube también está completo y es un trabajo que hizo Giovanna Tomás y una diseñadora del Colat de México entonces cada canción tiene su su lyric video y su arte particular y bueno y teníamos este videoclip también de Don Juan Vicente que lo pueden buscar en YouTube en YouTube y queremos agradecerle también a Daniel Miranda porque él es un elemento fundamental del trabajo tuyo y compositor de la canción que viene ahora vamos a cerrar esta conversación con tu voz que yo sé que tiene un significado muy importante para ti sí, tu voz es un guaynito que ha escrito en letra y música por Daniel Miranda que es el productor del disco guitarrista también del disco y él hizo esta canción dedicada a todos los niños y niñas que han sido abandonados por sus padres y que han caído en los hogares en el exename ¿cierto? que ahora se llama Mejor Niñez entonces es una canción bien significativa que yo quise poner en este en este álbum para homenajear también a estos niños bueno y le mandamos también saludos a todos nuestros auditores y después vamos a a responder a quienes han estado ahí compartiendo la información de de tu presencia aquí en en el alma nacional Natalia nos despedimos de esta conversación con tu voz mucho éxito en esta gira gracias por la región de O'Higgins que ya había comenzado pero que va a continuar en diversos rincones de de la región ya lo decíamos Las Cabras 28 de noviembre Rancagua 29 de noviembre San Vicente el 30 y el 1 de diciembre en San Fernando esta gira de Natalia Corbetto 2024 mucho éxito y siempre estamos acá presentes en el alma nacional gracias gracias a todos los auditores y auditoras por escucharnos así que gracias aquí Natalia Corbetto muchos saludos para ustedes vamos con tu voz tu voz ya no se esconde tu piel lleva otro nombre ya no hay luz en el horizonte solo ves caras deformes donde te escondes tu voz se alza en la cima ya no hay quien la reprima ya no estás sola en la vida ya no hay más rejas de día en las esquinas si yo tuviera el amor de quien me vino a dejar si yo tuviera el valor por la vida caminar pero oigo tu nombre si yo pudiera cantar la canción de la verdad ahora me van a escuchar tu voz ya no se esconde tu piel lleva otro nombre ya no hay luz en el horizonte solo ves caras deformes donde te escondes tu voz se alza en la cima ya no hay quien la reprima ya no estás sola en la vida ya no hay más rejas de día en las esquinas si yo tuviera el amor de quien me vino a dejar si yo tuviera el valor por la vida caminar pero oigo tu nombre ay, 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 ay si yo pudiera cantar la canción de la verdad Ahora me van a escuchar Tu voz, tu voz, tu voz Ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz Ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz Ya no se esconde, lleva otro nombre Tu voz, tu voz, tu voz Llevo otro nombre, ya no se esconde No soy de aquí, ni soy de allá Pero llevo la cara de mi pueblo No soy de aquí, ni soy de allá Pero llevo la cara de mi pueblo No soy de aquí, ni soy de allá Pero llevo la cara de mi pueblo No soy de aquí, ni soy de allá Pero llevo la cara de mi pueblo